¿Qué opinás del 5 que te puso Tuzo? Eh, para mí es normal. Vos, para mí tenés algunos fotos. Era para figuras de los mías. ¿Cómo te viste dentro del campo? ¿Me puedo meter en la charla? Entro, entro, entro. Perdí pocas pelotas. Yo como soy, como voy a ser periodista. Prama, llama. Yo voy a buscar un porcentaje para que él me dé plata y yo le coma más putas. Bueno. El futuro... Acá ahí tenemos al futuro Pagani del periodismo. El gordo de Barney estaba decepcionado por el puntaje que le pusieron. Me ha ido muy bien, me ha ido muy bien y pensé que era para un 7. Decaí en el segundo tiempo pero el primero fue el que terminó el encuentro. Está bien. Disconforme a Barito con el puntaje puesto por el cabazón Tuzo. Problemas en Junín FC. Cabaret en Junín FC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!